¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el Full Ace Tennis Simulator para probar un poquito el nuevo mod, el 1.4, famos 1.4 que acaba de salir ya en la versión .23 y bueno, vamos a ver qué tal. Os voy a informar un poquito de las cosas que tiene y por supuesto os dejo el link y algunas cosillas más en la descripción, así que echarle un vistazo y vamos allá. Vamos a probar el modo exhibición, vamos a ver por ejemplo los tres nuevos tenistas que hay, así que vamos allá también. También vemos un fondo nuevo, guay, guay, guay. Vale, vamos a probar por ejemplo, mira, hay gruñido nuevo así que ¿por qué no vamos a elegir a Rublev, alguien muy característico? Y vamos a jugar contra otro ruso, ¿por qué no? Vamos a jugar contra Karatsev. ¿Dónde está? Aquí está, vale, perfecto. Pues ahí lo vemos, aquí lo vemos todo y vamos a cambiar esto y vamos a poner, yo que sé, cómo va a empezar Roland Garros, pues podríamos poner Roland Garros, ¿no? Digo yo, no sé, mira, por ejemplo tenemos la Rafa Nadal Academy, que creo que es un nuevo torneo que también se ha añadido, bueno, torneo, pista o como queráis llamarlo, también la de Moratul, siempre me cuesta pronunciar ese nombre. Bueno, el caso es que, ¿dónde está Roland Garros? Me cago en Panini, que tendría que estar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Y Roland Garros? ¿Y Roland Garros, tío? Estoy yo ciego. Ah, mira, está por arriba, me cago en todo. Como son los más importantes están más arriba, me cago en Panini, estaba yo flipando. Espérate que he instalado algo mal él, he instalado algo mal y se lía parda. Venga, vamos, vamos a darle y vamos allá. La verdad, no, apenas juego a este juego. Así que bueno, veré si noto algo, algún cambio o algo, pero bueno. Solo decir que se han añadido nuevas animaciones, que se han trabajado también sobre algunas animaciones y se han rehecho, o sea, mejorado y todo el rollo. También lo de los gruñidos, como ya os he comentado. Y también algunas nuevas texturas. Venga. Vale, y ahí escuchamos los gruñiditos. Bastante notable. Vale, vamos a sacar. Ah, muy bien, que lo tengo en plan... Buenísima. Dios mío. Solo digo que me acojono. O sea, solo digo que me estoy acojonando de cada golpe que da Rublet. Muy bestia, ¿no? Y yo me estoy acojonando. O sea, tengo miedo, ¿sabes? Al límite. Podría haber llegado a esa, pero estoy manco, ¿sabes? O sea, que... Vamos. Muy bien el sonido, ¿eh? Ay, qué pena, no le ha entrado. Y yo, muy bien el sonido, ¿eh? Fuera tonterías. Ostras, cómo me ha entrado esa. Ostras, cómo me ha entrado esa. Y yo, no vea cómo se escuchan los gritos, ¿sabes? Fuera. No veas cómo se me escuchan los gritos, loco. Y yo, va a ser mi personaje favorito, ¿eh? En Rublet. Y yo, es que da una sensación... Y yo, es que me asusta, ¿sabes? Que me ha acojonado. No, los dos primeros golpes, de verdad, ¿eh? Estaba... Estaba acojonado. Vale. Lo tengo puesto así en plan... En plan sin nada, por cierto. Sin HUD y tal. Espero que os mole. Ay, Pablo, tío. Espero que os mole. Y así se puede ver todo un poquito más limpio. Por si queréis ver diferente... Joder, soy imbécil. Animaciones y todo el rollo, ¿sabes? Así que, bueno. Por supuesto, los juegos no están en máxima dificultad. Ni de coña. Lógicamente. O si no, no podría jugar así. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vale, buena. Uy. Uy, 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 uy. Esa a punto se me va, ¿eh? Hemos conseguido igualar. Sí, señor. Luego vamos a jugar con Alcaraz, por ejemplo. Que también está... Alcaraz Garfia. Como veis, bueno, el saque está... Está bajillo, ¿eh? O sea, no lo he puesto muy alto. Uy. Vale. Pues tenemos ahí la ventajita. Vamos a ello. Dios, sigue sorprendiendo, ¿eh? En el Karazzer. Ay, buena. Sigue sorprendiendo. A mí me sigue sorprendiendo los partidos que va ganando y todo el rollo. Que se ha consolidado ahí. Y eso es muy raro, ¿sabes? Es muy, muy, muy raro. Se me fue. O sea, que un jugador... Ya mayor, ¿vale? Destaque... Destaque tan tarde, ¿vale? Eso... Alá, chaval. Quería que... Qué lástima. Que destaque tan tarde. Y que luego, además, se mantenga. Porque yo pensaba... Bueno, vale. Roland Garros. Quizás a lo mejor está motivado. Y yo qué sé. Le sirve para... Yo qué sé. Jugar más o menos bien otros dos partidos. Pero ya está. Pues no. Ahí está. Ganando... A jugadorazos. Y... Y ganando torneos. O llegando a finales. O sea... Es... Es muy flipa... Es muy... Flipante. La dejada no me sale, amigos. La dejada... Hay que darle muy, pero que muy bien. Y además que lo he hecho yo fatal ahí. O sea que... Vale. Venga, ventaja ya por fin. A ver si lo ganamos. Y pasamos a los otros dos. Venga, va. Buena. Ahí. Vale, pues... Vamos a dejarlo aquí justo. Abandonamos. Y vamos a darle... Otro poquito. Vamos a... La verdad, no sé que... Joder, ¿eres tonto, Pablo? ¿O qué pasa? Pregunto. Es que quería darle al... Ay, qué tonto soy. Quería darle a lo que vendría siendo el seleccionar pista y tal. Y no sé por qué le he dado a aceptar. Eh... A empezar partida. Me cago en panini. Bueno, no pasa nada. A ver, vamos a elegir a Alcaraz. Por ejemplo, Alcaraz. Vamos, dale. Eh... Eh, 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 eh. ¿Qué ha pasado con Alcaraz? Es Carlos Alcaraz García. Y no está aquí. Vamos a poner García. A ver si con eso... Debería estar, eh. Debería estar y no está. Carlos Gómez Herrera. No está Carlos Alcaraz García. ¿Qué ha pasado? He instalado yo mal el... Ah, bueno. Ajá. Claro. Este era. Vale, FatMod. Me cago en todo, que soy idiota. Vale, pues ahí lo tenemos. ¿Vale? Así que... Guay. Fijaos que... Es que claro. Es que soy tonto. ¿Sabes? Es que soy tonto. Pero bueno. Eh... Vamos a verlo ahora. Es que soy... Soy imbécil. Venga. Eh... Vamos a poner... Es que soy tonto. No tiene otra palabra. Y vamos a buscar, por ejemplo, a... A, 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 a... ¿Dónde está, tío? Lo estoy buscando. Lo estoy buscando. Aquí está, Conchil. Musetti. Vale, pues venga. Vamos a darle. Mira, está Ferrer por aquí también. Qué guay. Y vamos a ver el tema de las animaciones. Ahora ya sí. Por favor. Ahora ya sí. Venga, va. Empezamos. Madre mía. Qué fail, ¿no? Pero bueno. O sea. El sonido y demás se mantenía. Porque el sonido de Rublev... Eh... A ver. Eh... Está en todo el juego. Está en todo el juego. Lo único. Que hay jugadores que a lo mejor solo tienes que pillar seleccionando el modo... El modo... El modo del... Del mod, ¿no? Lo que no sé es si las animaciones, ¿sabes? También... Eh... Sabrán... O sea... Serán únicas eligiendo el... El jugador de... Del mod, ¿no? No, no lo sé. Ahí... Ahí lo escuchamos. Imagino que el caracet... Que no se le ha escuchado. Pues... Eh... Si tendría... Vamos... Si tendría lo que vendría siendo el... El sonido suyo, ¿no? Así que... Bueno. Pues eso. Bien. Bien. Vale. Ok. Pues ahí lo tenemos. Vamos a ello. Estamos hablando... A ver... Esto es un mod, ¿vale? Porque luego lo diréis. No, Pablo. Pero es que no se parece... Carlos a... A ver si saco un poquito mejor. No se parece Carlos a la... A la realidad de... En apariencia... En apariencia, ¿no? O sea... Es que... Eso de momento... Todavía... Pues no está. ¿Sabes? Bien. Buen saque, ¿eh? ¡Joder! Y eso es lo que pasa... Cuando uno está putamente ciego... Y no distingue... Donde va a botar la pelota. ¿Sabes? Me cago en todo. Qué cab... Qué cabreo. ¿Cómo odio eso, tío? Joder. Es que me cabrea eso... Un montón. Pero bueno. Vamos a darle. Es que... Eso es gilipollas. Le da un poquito tarde. Pero bueno. Vamos a darle. Buen saque. Ah, 193, ¿eh? Madre mía. Buenísima. Buenísima, ¿eh? Brutal. Buena. ¡Ay! El contrapié, ¿eh? Me lo ha pillado ahí el contrapié. Me cago en panini. Venga, vamos. Os recuerdo que... Os recuerdo que, por cierto, este mod... Mira el público, ¿eh? ¿Cómo se alegra de haber igualado? ¿Cómo se alegra de haber igualado? Que os recuerdo que abajo también tenéis el link del servidor de Discord donde pongo noticias. Y yo de verdad. Donde pongo noticias o pongo diferentes cosillas, igual que la comunidad que tenemos ahí. ¿No ha sido fuera? No me ha aparecido fuera. Va. Vale. Poco se habla de que estoy sacando. Así. Y me están entrando, ¿sabes? O sea... Poco. Pero poco, ¿eh? Poco se habla. Ay. Quería que entraba. Lo que pasa es que no calculo el bote. Subimos. No. Va a ser que no. Va a ser que no. No, tío. Vamos a pedir ojo de halcón. Por muy poquito, ¿no? Ah, qué lástima. Qué lástima. Buena. Buenísima esa. Buenísima, joder. He pillado bien el bote de la pelota. Esta se me va a ir. Ahí está. La he preferido parar porque se me iba. Buena. Ahí, profundita. Genial. Pues ahí lo tenemos. Como veis, a ver, en apariencia no se parece. No se parece a ninguno. Pero eso está todavía por... Bueno, por ver. A ver. Cada tenista tiene sus derechos. Hay que comprarlos, etcétera. Obviamente no tiene el dinero que tiene el Tenis World Tour. Y tampoco tiene a los... A la gente, ¿no? A tanta gente... Joder, Pablo. Qué inútil eres. A tanta gente para hacer el juego también, ¿no? O sea, estamos hablando de... No sé cuántas personas son. No sé si es una. Una sola únicamente. Es una con un poquito de ayuda. No lo sé a ciencia cierta, pero... Joder. Ya quisiera el Tenis World Tour... Uno, dos... Y tres. Eh... Tener esta jugabilidad, ¿sabes? Ya quisiera. Y se me fue. Bueno. No pasa nada. Me ha ganado un 40 nada, ¿eh? O sea que... Me lo ha ganado en blanquito. Vale, a ver si... A ver si puedo hacer una dejada o algo. Molaría. Molaría bastante. Así que... Bueno. Vamos a probarlo. Esto lo sabía. Venga. Joder. ¿Qué pasa ahora con el saque? Ahí está. Uf. A punto se me va la bola, ¿eh? Buena. Y yo, de verdad. Tengo un puto problema. En la vista, tío. No, no, no. No es en la vista, lógicamente. Es en... El cerebro. Pues, no sé. Tiene algún problema. El cerebro para... ¿Sabes? Para ver la profundidad. No. Se me ha ido muchísimo. Me he colocado fatal. Me he colocado fatal. Pero bueno. Vale. Tranquilidad. Bien. Buenísima. Buenísima también. Buenísima. Vámonos. Vaya línea. Pídela, pídela. Vaya línea, chaval. Clarísima. Coño. Está ciego, ¿eh? Está en ciego, tío. Para... Para tener que pedirle y creer que haya sido fuera, hombre. Musetti. Campeón. Regúlate la vista. Regúlate la vista, crack. Vale. Tranquilidad. Buenísima. Bien. Que corra un poquito. Joder. Como me cabrea, tío. Porque es que creía que... Que eso que... Que votaba antes. Tronco. Bueno. Habéis visto el juego porque es que me estoy empezando a enfadar mucho por lo ciego que estoy. Así que, bueno. ¿Qué opináis de esta versión? Si lo habéis podido probar. Me gustaría saber vuestros comentarios. Recuerdo que tenéis abajo en la descripción, pues, todo sobre esto. Así, sobre todo... O sea, todo sobre el Famo 1.4. Recordad también pasaros por el servidor de Discord. Y también suscribiros a este canal. Que subo bastante tenis. Así que, bueno. Si os gusta el tenis, os interesará el canal. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Esto lo voy a dejar por aquí. Para que lo leáis. Pero también lo tenéis conmigo en la descripción. Igualito, ¿eh? Las actualizaciones que meten. Con otras grandes empresas como... Como eso. Como el Tenis World Tour 2. Con Ancon y todo... Y todo el rollo. Es flipante. En fin. Adiós. 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 Adiós.